Música 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 Nuestra constitución es participativa y protagonista y ellos no entienden que es el protagonismo del pueblo es de lo que tiene que ver que el pueblo tiene que ser dirigido y nosotros creemos que es el pueblo que dirige la revolución es el pueblo que dirige su destino es el pueblo que tiene que decidir todos sus intereses es por eso que hoy estamos aquí dando un voto de confesa al presidente Maduro y creemos que el presidente Maduro tiene que tomar acciones inmediatas económicas, pero unas acciones en las que he contemplado la movilización continua el trabajo hacia la producción el trabajo hacia la fiscalización el trabajo hacia distribución de los alimentos en los sectores populares la distribución también de los alimentos de la tierra los compañeros que están haciendo en este momento acto de presencia aquí en la Plaza Boliva y todo lo que es Minaflores estamos conscientes de que el trabajo voluntario en este momento es fundamental y la movilización activa no es la niñada miada miada saludo camisa